hola les mando un gran saludo pues yo soy el empecé forma de las únicas el vídeo de hoy te dará sobre los vídeos que voy a dar bueno en un vídeo después no sé cuándo va a ser que les voy a enseñar la mancha en el ps en contra veces bueno perdón pero es que la mente un poquito y más alto y otro aviso de que voy a hacer otro vídeo de retos y retos no me apuesto todavía y otro vídeo de mi colección en el ps en este también un accesorio y nada más creo eso si por mi amor momento nada más eso bueno adiós hasta el siguiente vídeo tiene like y no se olviden de suscribirse antes de que nos vayamos pongan su fecha abajo de cuando su cumpleaños cuando su cumpleaños de cuando su cumpleaños por favor bueno adiós el siguiente vídeo